El alcalde de Barbosa decretó alerta roja en el territorio municipal debido a las constantes afectaciones provocadas por esta temporada. Se viene un deslizamiento, la lluvia muy fuerte, se viene un deslizamiento y estamos muy afectados, esto se agrandó la vuelta. Este decreto se expidió a causa del hundimiento de banca presentado en los últimos días en la vía corriente La Tolda, que conecta a seis veredas de este municipio del norte del Valle de Aburrá. Y está generando un riesgo para la vía de los barboseños y su patrimonio. Igual forma, venimos trabajando alternamente para dar una solución temporal y posteriormente la definitiva para nuevamente recuperar la vía. Por pérdida de la banca, se recomienda a los conductores no transitar por este sector en carro, pues generaría mayores afectaciones. En vías y la administración municipal trabajan en una ruta alterna. Una vía alterna que puede durar alrededor de un año, pero que le va a servir para desembotellar las seis veredas que tenemos en este momento complejas. Según la inspección de Limbías, la pérdida de banca es de 30 metros lineales con una altura de 10 metros, lo que genera una alerta mayor. ¡Gracias!